Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy les voy a mostrar cómo incorporé la nueva esponjita Konjac original de Corea a mi rutina de cuidado facial de día con la línea Kronos de Natura. Esta esponjita Konjac original es de origen vegetal, es una raíz originaria de Corea del Sur y tiene propiedades que lo que ayudan es a disminuir el tamaño de los poros, equilibrar el pH de la piel, regenera las células de la piel, absorbe el exceso de grasa y toxinas y además es muy muy suave y da como una exfoliación suave a la piel. Así cuando está seca está totalmente dura, parece como una piedra pome súper durita, pero en cuanto lo humedecemos con agua tibia vamos a ver que se pone súper blandita y suavecita para la piel. Lo que recomienda es humedecer primero la piel del rostro con agua tibia, así que eso es lo que voy a hacer y además vamos a humedecer la esponjita para que se ponga blandita. Así vemos que queda mucho más hinchadita y súper blandita. Vamos a escurrir un poquito el exceso de agua y yo la podría utilizar sola directamente sobre la piel, pero en este caso la voy a usar junto con mi espuma de limpieza suave de la guiña Cronos. Voy a aplicar una pequeña cantidad y la voy a retirar con la esponjita. Voy a aplicar un poquito. Hago como un pequeño masaje y ya después de terminar de retirar el producto, no hace falta que vuelva a enjuagar. Simplemente para que la piel también absorba las propiedades de la esponja con Jack. Ahora sí, la esponjita la terminé de usar y la voy a enjuagar completamente y después la voy a tener que dejar colgadita en un lugar bien ventilado porque como esta es una esponjita totalmente vegetal y biodegradable, si yo no la dejo secar bien, se va a pudrir y no va a tener su vida útil. La esponjita normalmente, si tenemos todos los cuidados que tenemos que tener, va a durar de dos a tres meses. Y una vez finalizada su vida útil, se puede compostar humedeciéndola, la cortamos en pedacitos chiquititas y la podemos poner en la tierra de las macetas. La voy a escurrir bien, 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 para eliminar todo el agua y después sí la voy a dejar bien colgadita. Ya mi piel se secó sola, se terminó de secar sola porque con la esponjita me terminó de absorber también el exceso de agua, así que voy a pasar a aplicarme mi tónico detox astringente de la línea Cronos. Y bueno, como yo en otros videos que hice, muchas chicas me recomendaron que lo use directamente con las manos y que no lo use con algodón para desperdiciar menos producto y lo empecé a usar de esa manera y me resultó mucho mejor. Así que directamente me voy a poner un poquito en mi mano y así, como toquecitos, me lo voy a poner en todo el rostro. Y por último voy a usar el fluido multiprotector con FPS 50. Bueno, este podría ser el último paso, pero me voy a poner un poquito de hidratonalizante, también de la línea Cronos, pero voy a usar primero el fluido multiprotector y por último la tonalizante. Esta yo me la aplico así un poquito en el rostro, es súper fluida, así que me la aplico de esta manera, un poquito en el cuello también. y después me los masajeo con las manos para que se absorba totalmente. No lo deja la piel blanca para nada, se absorbe muy muy bien, es muy leve y no deja la piel grasa en absoluto. Y por último, para darme un poquito de color a la cara, voy a poner un poquito nada más de la hidratonalizante, también de la línea Cronos. Esta hidratonalizante también tiene FPS 30, así que nos va a proteger también un poco del sol, igual ya con el factor 50 es más que suficiente. Eso es todo, espero que les haya gustado como esta pequeña actualización de mi rutina de rostro. Déjenme en los comentarios qué les pareció y si usan estos productos que yo utilicé. Y si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chau, hasta la próxima.